Acabo de acariciarte No pierdo las esperanzas Con el tiempo yo te enseño Mi vida hasta las verdes se alcanzan Ven y ven y ven Chiquillo vente y conmigo Llego para piderte mi vida Ya sabes mal lo que digo Por qué canto en ven y ven Se queja muchas esposas De que luego sus maridas Mi vida en casa la llave en Sosa Ven y ven y ven Chiquillo vente conmigo No quiero para perderte mi vida Ya sabes mal lo que digo Ven y ven y ven Chiquillo vente y conmigo No quiero para perderte mi vida Ya sabes mal lo que digo Ven y ven y ven Chiquillo vente y conmigo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo!